¿Qué es la Vuelta de Boyacá? La Puma también, y bueno, a darla toda por darle una alegría más al equipo. Bueno, la verdad que pronta recuperación para las dos personas, lamentablemente lo que ha pasado hoy nos deja muy tristes, saber que ganar la Vuelta Antioquia así, de esa manera, la verdad que todo el pelotón muy triste es por eso, muy triste es también por el gremio de los ciclistas, sabiendo que, bueno, da nervios salir. Ir a entrenar porque un carro no lo estrella uno, y ya en una carrera como esta que gente imprudente se mete a entrenar en las vías donde estamos corriendo, también que da tristeza eso. Ha pasado en las grandes carreras como es Vuelta a España, Tour de Francia, la imprudencia de aficionados que hacen esto, y ahora que pase en nuestro país esperamos que tomen conciencia y que no vuelva a pasar en ninguna de las demás carreras. Muy contento, nos deja felices porque sabemos que estamos ya en un buen estado de forma para afrontar lo que es el clásico RCN, que va a ser el objetivo principal para este final de temporada. Recorrido bastante exigente, etapas largas, yo creo que pocas carreras aquí en Colombia se hacen como este recorrido, me gustó mucho. Eso es muy bueno porque lo dejan en un estado de forma no muy bueno para afrontar el clásico RCN. Sí, yo creo que esto es un llamado de atención porque a nosotros los ciclistas también debemos respetar, a veces pensamos que nosotros podemos pasar las señales inadvertidas, pero no, todos debemos de respetar y bueno, que esto sea un ejemplo para eso. ¿Qué es lo que ha pasado en el año pasado? Yo creo que es un ejemplo de buscar la etapa, de ganar la etapa, la gana de otra manera, pero bueno, lo más importante es que se recupere y cuando esté bien va a recibir su premio. Bueno, sí, la verdad uno cuando va en competencia uno a 60, 70 kilómetros por hora no mira quién viene, quién va y yo creo que esto es algo importante para coger conciencia. no. Todos debemos aprender y que cuando hay un evento de esta magnitud debemos esperar y respetar los cierres viales. Hola, quiero dar un saludo muy especial a Dios Primero, al equipo Supergiros Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mis padres. Bueno, muy contento de hoy ser el campeón de las metas volantes. Fue una etapa bastante complicada hoy, mucha caída, el accidente, y bueno, toda esta vuelta fue muy difícil mantenerla, pero bueno, hoy somos campeones y muy contentos. Bueno, es realmente algo muy bonito, pienso que nos hemos venido preparando muy bien. Quiero dedicarle esto a mi compañero Alexander Hill y a todo el equipo que ahora mismo estamos todos unidos por él. Sí, realmente el ciclismo es un deporte de mucho riesgo. Nosotros aquí lo damos todo y realmente es bonito que tomen conciencia. Hoy un compañero está en la clínica y bueno, todos nosotros estamos consternados, pero estamos a salir adelante. Aprovecho para darle las gracias al señor Gobernador, a nuestros patrocinadores por hacer posible todo esto. Alexander está reaccionando bien. Alex Cano, que está con él en el hospital, me cuenta que desafortunadamente tuvo fractura maxilar de pómulo. O sea, que para nuestro equipo es una baja muy, muy, muy dura para las carreras que faltan. Vuelta a Boyacá y Clásico RCN. Pero hay que seguir con moral. Lo importante es que Alexander se recupere, piensa en el otro año y es una carrera de ciclismo. Lo importante es la salud. Es una lastimación que sabiendo que hay una competencia de ciclismo tan importante como la Vuelta a Antioquia, que haya salido maravillosamente. Haya ha sido una carrera muy bonita, muy organizada por la atención de una persona que también tuvo un accidente grave también. Susana, este tipo de eventos. Muy contento porque estamos mostrando una nueva figura para el ciclismo colombiano. Hacía más de 30 años, un sub-23 no ganaba esta carrera de Oliverio Rincón. Entonces, me llena de mucha satisfacción. Igual que el año pasado, logramos algo similar con Camargo en ganar el título de la Vuelta a Colombia y la Vuelta a la Juventud. Haciendo historia, mostrando nuevas figuras para nuestro ciclismo y muy contento por eso. También por el título por equipos que hemos logrado, mostramos un gran trabajo, una gran planificación de parte de todo el equipo y de mis asistentes. Muy bonita, muy bien organizada, la planimetría, todo estuvo perfecto. Lastimosamente lo último, pero son cosas que no tienen que ver nada con la organización, que se salen de las manos. Y agradezco a toda la Liga de Ciclismo de Antioquia por hacer este tipo de eventos tan bonitos para que nosotros con nuestros equipos podamos mostrar las nuevas figuras del ciclismo y nuestro trabajo. Primero, un mensaje a Gil, nuestro amigo, que se recupere, que Dios le dé mucha sanación para que se termine de recuperar bien. Gracias a Dios ya escuché el parte del médico, que está muy bien, me da mucha tranquilidad eso. Y a los aficionados, a los recreativos, que cuando hayan carreras de ciclismo, pues que nos esperen un momentico mientras que pasamos. Sabemos que ocupamos mucho espacio de la vida a veces, que los hacemos esperar en trancones largos cuando pasamos en las carreras, pero eso no es todos los días, de vez en cuando. Entonces, que nos entiendan que también estamos trabajando, haciendo algo importante por la sociedad, sacando a todos estos muchachos de vicios y otras cosas y teniéndolos en el deporte y que en el futuro no vuelvan a suceder estas cosas porque de verdad que nos dio mucha tristeza y nos asustamos mucho con el accidente, pero gracias a Dios ya todo está pasando de la dificultad a la calma.